Amarnos así estaba escrito el destino, juntarnos jamás podríamos evitar mucho, me queda muy buena, muchas personas la hacen de diferente manera, pero yo voy a estárselas mostrando como es que yo la hago a mi manera y pues así es como me gusta a mí, he probado más pero pues a mí me gusta así, entonces es opción de cada quien ponerle o quitarle, es nada más como para darles como un más o menos una idea de cómo hacerla, ya ustedes pueden poner lo que a ustedes más les guste o quitarle si no les gusta lo que yo ponga y pues bueno, vamos a empezar. En una olla vamos a empezar a cocer la lasaña, aquí va a depender de lo que ustedes quieran, yo voy a hacer más o menos, voy a hacer más o menos como la mitad de esta y ahorita les voy a estar enseñando cómo lo voy a hacer. Miren, las partí a la mitad y no voy a hacer ni la mitad de la caja, voy a hacer más poquito, la echan en el agua y ponemos poquita sal. Voy a estar usando de esta carne, pueden usar de la que ustedes gusten pero a mí me gusta echarle de esta y vamos a echarla en una cacerola. lo echamos en una cacerola con aceite, con poquito aceite, en esto sí tenemos que tener bien mucho cuidado con la ceña que estamos cociendo porque necesitamos que no esté 100% cocida, que esté como mediana porque si está muy cocida no la vamos a poder hacer. Ok chicas, bueno, al mismo tiempo que estamos haciéndola esta estamos checando la lasaña. Aquí vamos a empezar a freír y ahorita voy a picar tomate. Ok chicas, ya está, ya está esto, tenemos que apagarlo porque no queremos que se nos precosa, como les dije nomás bien poquito y ya está. Porque después se va a hacer como todo aguado y ya no vamos a poder hacer las capas, va a estar todo bien aguado, se va a deshacer todo, pero así está bien. Entonces tratamos de quitarlo del fuego y seguimos con esto, ahora voy a pasar a picar el tomate, aunque lo tengo, déjenlo pico. Vamos a picar el tomate, pueden echarle cebolla, pueden echarle, a mí también me gusta echarle latitas de elote, de vuelta se los muestro. Sabe muy bueno así también. Sabe muy bueno así también. Y vamos a pasarlo a la casa. Aquí se los muestro. Otra cosa, ponemos a precalentar el horno y ya lo puse a medio precalentar, porque tiene como un minuto más o menos espacio. Y lo ponemos más o menos, pues yo no le veo el tiempo, simplemente ya que esté bien caliente y ya a mí lo que me importa ya es a la hora de que vaya a meter esto. Entonces ya le pongo 360 y le estoy checando porque no quiero que se me vaya a quemar. Ahorita lo que no más queremos es no más que medio empiece a calentar. Ahorita lo que ya empezó a agarrar le voy a poner con salón. Ahora, mi chicas, voy a empezar a echar este, este que les he enseñado. Este son opciones, pueden echarle ustedes lo que gusten. . ? ? ? ? ? ? ? Si a ustedes les gusta el silozo, pueden echarle, no sé, hacer como una tipo salsa de silocita o lo que ustedes gusten. Yo le voy a hacer el tomate, me gusta más de así como tomate, porque agarra muy buen sabor así. No se le quito todo, le eché como la mitad. Y ya nada más esperamos a que hierva y ya. Mis chicas, ahora sí se viene lo bueno. Vamos a poner mantequilla. Esto es para que no se vaya a pegar. Ahora vamos a empezar con la primera capa. Voy a agarrar, ¿cómo se llama? La ceña. Miren, que esté más o menos así, porque si la dejan más cocida, o sea, sí está cocinita, pero si la dejan más, no van a poder manejarla. Al momento de que la van a poner aquí, no se puede manejar. Se va a romper y va a ser un desastre. Por eso, no se los recomiendo. Aquí la moché, para que pase para acá. Ok. Aquí la primera capa. La carne ya está. Vamos a empezar a poner la primera capa. El horno ya está. Ahora voy a poner este queso. Ahora voy a poner queso rallado del que les mostré. Pueden poner el queso que ustedes tengan. Les voy a poner un pedacito, pero les dije que iba a poner jamón. Ya puse las tiras de jamón. Ahora voy a pasar a hacer la otra tira. Ya va a ser la segunda capa. Vamos a dejar... Pues es que depende. Vamos a estar checando. Yo más o menos lo dejo unos... Que serán 8 o 10 minutos, pero igual tengo que estar checando, porque puede que caliente más, puede que caliente menos. Pero se tienen que asegurar que esté ya bien caliente el horno antes de meterlo, para que ya no se tarde tanto. Entonces ya... Ya nada más es de que... De que se dore todo. Que se derrite el queso y que no se empiece a quemar y ya lo pueden secar. Un poco yo. Bueno, tienen que tener muchísimo cuidado a la hora de sacarlo. Porque está bien caliente. Pero ya está, miren. Así quedó, mis chicas. Y pues bueno, mis chicas, hemos terminado. Espero les haya gustado. Pero antes, no se me vayan. Vamos a pasar a probarlo para ver qué tal me quedó. ¿Así quedó? Vamos a pasar a probarlo. Sí, mira, delicioso. Miren cómo quedó el queso. Se mira, pero bueno. Ya ustedes pueden acompañarlo con una ensalada, como ustedes gusten, lo que más se les antoje. Me quedó muy buena. Así es que, las invito a hacerla. Y ustedes me dicen cómo les quedó. Espero les quede igual de rica que la mía. No olviden que las quiero mucho. Y por favor, déjenme su bonito like. Eso me ayudaría a mí muchísimo. Y por favor, suscríbanse. Prendan la campanita para que les llegue la notificación. En cuanto yo suba un video. Así ustedes pueden ver los videos luego de que yo los suba. Y pues, también suscríbanse. Compartan con sus amigos. Vamos empezando. Yo sé que lo podemos lograr. No puedo hacerlo sin su apoyo. Pero yo sé que lo tendré poco a poquito. Y habrá muchísimos videos de estos y de otros. Pero todo con calma, mis chicas. Al pasito voy a ir haciendo. Y pues, bueno. Creo que hoy sería todo por hoy. Yo por mientras voy a seguir comiéndome esto. Y nos vemos en la próxima, chicas. Bye. Bye.